El partido lo resume todo. En él se sintetizan los sueños de todos los revolucionarios a lo largo de nuestra historia. En él se concretan las ideas, los principios y la fuerza de la revolución. En él desaparecen nuestros individualismos y aprendemos a pensar en términos de colectividad. Él es nuestro educador, nuestro maestro, nuestro guía y nuestra conciencia vigilante cuando nosotros mismos no somos capaces de ver nuestros errores, nuestros defectos y nuestras limitaciones. Ya llevo 20 años en el trabajo del partido. Fui instructor en el municipio de Guisa una vez que ya me liberaron de la Unión de Jóvenes Comunistas y miembro del buro de Dogefera. Pasé todas las escuelas del sistema del partido, incluyendo la Ñico López. En él nos sumamos todos y entre todos hacemos de cada uno de nosotros un soldado espartano de la más justa de las causas y de todos juntos un gigante invencible. En él las ideas, las experiencias, el legado de los mártires, la continuidad de la obra, los intereses del pueblo, el porvenir de la patria y los lazos indestructibles con los constructores proletarios de un mundo nuevo en todos los rincones de la tierra están garantizados. El partido es hoy el alma de la Revolución Cubana. ¡Gracias!